La pandemia por coronavirus ha hecho que en los últimos meses la siniestralidad descienda casi 12 puntos en las pólizas de coches. De hecho, de los principales ramos de seguros no vidas, Autos es el que está experimentando una mayor caída de los accidentes. En el primer semestre de 2020, su ratio de siniestralidad se situó en el 62,4%, lo que significa casi 12 puntos porcentuales menos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. La reducción de la movilidad por el estado de alarma ha influido claramente en esta caída, en la que por modalidades Autos RC representa una siniestralidad del 71,3% y Autos otros del 52,7, 10 y 13 puntos menos respectivamente. A pesar de esta crisis sanitaria, también ha descendido la siniestralidad en salud. Lo ha hecho en 4,37 puntos hasta situarse en 77,3. En asistencia sanitaria ha caído en 5,08 puntos, quedándose en el 78% y compensando el ligero aumento de 0,19 puntos de enfermedad, con una siniestralidad del 72%. En los seis primeros meses de 2020, la siniestralidad también se ha rebajado en otros ramos como accidentes, transportes, defensa jurídica y asistencia. Por el contrario, la siniestralidad ha crecido significativamente en multirriesgo, elevándose hasta el 68%, una subida que se explica por el aumento de siniestros en multirriesgo industria, cuya siniestralidad se ha disparado más de 29 puntos hasta junio.